Morela, yo quiero agradecer a... Lo máximo. No. ¿Por qué eres tan guache? Por favor, Carlos. Oye, mire, escúchame, si no le gusta, pues lárguense, ¿me entiende? ¡No! Ese público está conmigo, ese público está conmigo. ¿Tampoco? Entonces que se larguen todos de una vez, pues. No, pues, acá el público... ¡Parsero! Y usted no dice nada, ¡parcero! ¡Parsero! Pero, parcero, usted se me queda allí. El abuelo de Pecos Bill tampoco se venga a notar. El abuelo de Pecos Bill, es el papá de Milena, el parcero, el abuelo de Pecos Bill. ¡Parsero! ¡Parserito! ¿Por qué dejaron meter al llanero solitario? ¡Ay, yo, yo! ¿Por qué venía en anda, parcero? ¡Se lo vio! ¿Por qué venía en anda? No, es culpa mía, es culpa tuya por ir atrás de los caballos. ¡No! ¡Es verdad! Es cierto, yo termino siendo culpable de esto. Valcarce, la amiga preciosa. Perdón. Voy a bailar lo que más odio él. Gisela. ¿Para qué ha traído a toda la familia peluche? ¡No entiendo, Gisela! ¿Para qué ha traído él? Llámale la atención. La guardia real. Llámale la atención. No, no, no. Andrés, ahora sí yo quiero que tú me escuches. Porque tú has debido hablarles a ellos. No es posible que este señor hace un momento le digo que por favor me ayude con la copa y no me hagan caso. ¿Ah, sí? Ellos no te hacen caso. Él tampoco te hace caso a ti. Llámale la atención, te estoy pidiendo por favor. Nadie me hace caso. Yo te estoy haciendo acá. Andrés, escúchame una cosa, ven. Tú sí has entendido lo que el público ha entendido. Ya no sé qué entendió tampoco, pero la idea es que tú fuiste retirado hace tres semanas, vienes, levantas una copa que tú te has mandado a fabricar, Andrés. Bueno, yo le voy a decir al público la verdad. Tú, en primer lugar, ni siquiera me ha llamado. Quien me ha llamado es el dueño del canal. Y yo te estoy avisando. ¿Entiendes? ¡Quizera, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? El pantalón me ha explotar. ¡Caray, Carlos! El pantalón me ha explotado. ¿Ya viste? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Botón asesino! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! Voy a hablar atrás con ella. ¿Qué cosa? No le dices nada tú hace rato ahí. No, sí le voy a decir. Dame dos minutos, dame dos minutos. Anda, habla con él y dile que no fastidio. Yo me voy, ¿eh? No, no, no. Ayúdame, pues. Espérate, espérate. No seas tonta y algo, ¿ya? Perdón. Carlos, te pido, por favor, que ya no hagas más bromas porque quiero ver Margarita. Voy a probar. Lo he esperado hace 70 años. Voy a esperar y voy a probar. Margarita. Margarita. Voy a saltar de la Torre 1. A seis metros. Solamente quiero probarlo un segundo porque no confío. No, no, te la hemos puesto bien. No, no, no. Esta noche. Valcán. Andrés. En escena. Cuidado, Andrés, no hagas eso. Yo ya me he caído, Andrés, por favor. Cumpliendo su sueño de estar en la gran final. Andrés, cuidado que te me cae. Ay, no. Andrés. Ay, no. No confío. No, no. No, no, tú te crees, Presley. ¿Y qué cosa? ¿Estás listo? Por si acaso, tú sabes que ese individuo es capaz de asesinarme. No. Es así porque lograste de votarme del gran show. Sí. Y yo lograré que tú jamás llegues a Reyes como jurado. No. No. Jamás vas a llegar a Reyes como jurado. Habrán cambios en el jurado también. Oh, Dios. Y todavía el público lo apoya. Pues si no, que es el ángel. ¡Mirguerdo! 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 Gracias. Carlos, basta. Andrés, basta. Por favor, se le está abriendo el pantalón. Se me ha quedado colgado. Cuidado, agárrenmelo. Choca, ayuda. Señoras y señores. Vuelve a la pista, Mariale. Andrés Hurtado, más conocido por mí como Chibolín, aceptó estar aquí. Aceptó presentarse en la gala final del gran show. La temporada en la que él participó. Esta segunda gala, esta segunda temporada, que contó con esta participación especial de Andrés. Agradezco mucho al canal al que pertenece. Quiero agradecer además a la batería de Aldo Miyashiro. Muchas gracias Panamericana por lo que esta semana me regalaron recordando este tiempo en televisión. Gracias de verdad, Aldo. Gracias, Andrés, por estar aquí y hacer Margarita. Te regalas dos segundos. Primero que gracias a todos, gracias al público, gracias a ti. Feliz 28 aniversario. Gracias, tú sabes que te adoro. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Señoras y señores, prepárense. Esto es Margarita. Cuando me des la orden, Andrés Hurtado. Bienvenida a la pista. Mariale. ¿Listo? Lance, señor director. Margarita. ¿Listo? Llamado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Margarita Que tú siempre has sido mía Eres tú mi compañía Desde otra vida lo sé Mi compañía Cuando murió, murió Todo el mundo lloró Mi mujer, mi muchachita Porque siempre es alegría Nanananana, vente que heredas Que conmigo siempre esté Mi margarita ¡Apoteósico! ¡Oh, Dios! ¡Eso es el ideal show, señores! Y este es el talento de un grande al resultado. Y de otra grande, María Ale, gracias. La cara de Carlos cuando ha visto todo. Es que todos quedamos impresionados. Con el talento, 10. Por favor, repítala otra vez, señor director. Tengo que verla. Miren, 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 miren. Morela, Fachi, miren esa. Impresionante. ¡Wow! Morela, ¿qué te pareces? Es que Gisela definitivamente, como dice en su programa, porque hoy es Halloween con Andrés. ¡Cállese! Es la verdad. Miren eso. No, 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 pero hablemos ya en serio. Morela, Fachi, ¿qué les parece? ¿Ya está qué? Sí, además estamos hablando de un hombre que no tiene 20 años. Morela, ¿qué te pareció? Bueno, a mí me parece impresionante. Yo te he visto hacer ese salto de una oportunidad anterior. La verdad que me dejaste sin hablar. Estupendo. Fachi, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que Andrés ha debido estar hoy acá. Sí. En la gran final. Está acá, pero en otro momento. He debido a disfrutarla. Uf, yo tengo que decirles algo. Yo vi practicar este salto ayer y ahora he estado concentrada pidiendo que todo salga bien. Porque este riesgo que Andrés se mete y la confianza con lo que lo hace, con la que se lanza, pues es propio de alguien que está seguro de su talento, de la práctica. Andrés, apartando toda broma, la segunda temporada del gran show, te súper agradece tu participación. Eres un increíble. Y deseo para ti, hay aún mejores cosas en la televisión. Andrés y yo tenemos planes y pronto los conocerán. Es verdad, como dice mi hermana, mi gran amiga, mi vida. Es verdad, es verdad lo que dice. El 2016 tenemos planes. Conversamos mucho. Y esto nos entendemos entre profesionales y amigos. Gracias, Pachi, por las palabras. Gracias, Morela, por sus palabras. Como dice, Pachi, debí de estar en la final del gran show. Pero créenme que le dije a Gisela que me preocupé más por hacer divertir al público, más por entregarme al gran show. Y por hacer broma fue eliminado. Pero, por hacer broma, pero el jurado, si Carlos me dice, Gisela, queremos votar. Y este es el voto que a la cuenta de tres, dos, uno, pedimos. Paletazo, miembro del jurado para la participación de Andrés. Paletazo. ¡Once! ¡Once, once, once! ¡Once! Andrés, choca. ¡Choca! Pide que bailes con él, Margarita. ¿Yo? Acá, sí. La gente quiere que baile Margarita. ¡Ay, pero yo no sé! ¡Va, sí! ¡Andrés, por favor! Póngala, póngala, yo con Andrés lo voy a hacer. Por favor. Yo tú me llevo. Ahí está. ¡Abre! ¡Eras tú, mi compañita! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! Margarita, vamos. ¡Ah! Esto es el gran show, señoras y señores, en vivo y en vivo por América. ¡Pere, pere, pere! ¿Qué pasa? Siga con la música. Si a esto le agrego, choca. ¡Achoca, vamos! ¡Achoca, vamos! ¡Ya, droga! ¡Póngala, póngala! ¡Ahí, quédate! ¡Eso! ¡Ay, Dios! ¡Pásala, pásala! ¡Eso! ¡Oye, doctor! ¡Al resultado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andrés, podemos contar contigo! ¡Andrés, podemos contar contigo! ¡Vaya, no podemos apoyarlo, Bruno! ¡Andrés, no puede ser! ¡Andrés, podemos contar contigo en Reyes del Show! Yo voy, gracias primero, si me invitas al Reyes del Show, pero solamente te pido una cosa. No. No lo quiero como jurado a él. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Gracias! ¡Gracias, se está despidiendo, Gisela! ¡Ah, sin tiempo! ¡Que quiero remodelar! ¡Muchas gracias! ¡Me quedas donde tengo tan poco tiempo! ¡Perdón! ¡Gracias, Gisela! ¡Fue un placer! ¡No, no, no! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente, me queda mi gran jurado, Carlos Cacho! ¡De verdad, un trío de polémica! ¡Estamos a punto de llegar a saber quién será el ganador de esta gran final segunda temporada! Si usted todavía no ha votado, si no ha enviado su mensaje de texto, quizá quiera llamar por teléfono al... ¡14161! O enviar un mensaje de texto al... ¡Al 9977! Y puede poner la opción que a usted le parezca. Si quiere votar, por ejemplo, por Milen y por Anselmo porque le encanta su sueño, porque le gusta a ellos, ¿qué opción debe poner? ¡19! Pero si quiero votar por Ismael La Rosa y por Michelle porque defiendo su sueño... ¡Opción 20! Ahora, si es Erick Lera el que protege a los ancianos y quiero votar por él, ¿qué opción debe poner? ¡Opción 17! Ya lo sabe, minutos no se paran de conocer quién será el ganador de esta gran final. Quiero aprovechar también para agradecer a Luis Miguel. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por el peinado de hoy. Gracias, Amarish, gracias, Jackie, por los diseños que me haces. Cada semana en la manicure, una manicure que de verdad no se encuentra en ninguna parte. Gracias, Jackie, de Amarish. Gracias a Norca por todos estos años vistiéndome. ¡Qué enterizo, de verdad, Norca! ¡Hermosa! Oye, ¿viene? ¡Vamos, vueltita, reina! ¡Viene en The Rolling Stones! Bueno, gracias, Norca. Y ahora, si no quedaron satisfechos, hay más. Una nueva competidora estará con nosotros cuando la próxima semana presentemos Reyes del Show. Durante la semana la fuimos a buscar y tenemos verdaderas razones que hacen que ella quizá haga temblar a sus compañeros. Una extraordinaria cantante y bailarina.